¿Qué tal muchachos? Bienvenidos a otro video, qué gusto que le diste play Y bueno, en esta ocasión tenemos un tema muy importante, muy relevante Y vamos a hablar acerca del aroma, cómo elegirlo, cómo ponerlo y todo Y para eso tengo una invitada que es una gran amiga mía de la universidad ¡Ponina Jiménez! Ahí está, ¿cómo está? Muy bien Es tu primer video, ¿verdad? Sí Bienvenida, muy bien No, no El aroma El aroma, el aroma Vamos a hablar acerca primero del aroma, la importancia que tiene el aroma Cuando un hombre sabe usar bien, bien su aroma y se entiende la ilusión bien Toda la vida, muchachos, toda, toda, toda la vida, afortunadamente, afortunadamente toda la vida Van a ser recordados por esa motel Van a pasar por una calle donde tengan el mismo perfume y van a servir, me recuerda a tal persona Toda la vida Toda También si huelen mal También si huelen mal, sí, y la verdad es que eso hablábamos en otro video blog Que de hecho el link aquí se los dejó O bueno, aquí se los, ¿dónde se los ponemos? Aquí, aquí Ahí está, el link del video blog que hice con Juan solo En donde hablábamos acerca del aroma Que era muy importante Y sí, siempre te vas a acordar del aroma Y al final de cuentas, en la memoria emotiva, el aroma se queda Por siempre Por siempre plasmado Entonces es muy importante utilizar, gestionar tu aroma Para que tengas éxito con las chicas, ¿no? Es decir, o los chicos igual, no sé Depende de lo que les guste Exacto Primero, que seas consciente de tu pH Pero bueno, con el pH no lo podemos así Ay, yo soy Yo soy el pH al 18, al 21 No, no se puede Entonces vamos a ir a la tienda a comprar el perfume Pero ya tú dijiste, bueno, esta hermana me gusta Pero no, no basta con agarrar la loción Y ponerla así O aventarla así O echarla aquí No, no nada más basta eso Échala así Hay que ponerla Pero date una paseadita por el centro comercial y todo Porque el pH tarda en actuar O sea, tiene que absorberse en la piel Lo hueles Y si te quedó padre Ah, pues compra Aparte cambia de la persona O sea, si tú vas con una persona y se ponen el mismo A los dos les va a oler diferente Es el pedazo O sea, sí, exactamente Si te lo tienes que poner tú O sea, si te lo vas a comprar tú Póntelo tú No es de que se lo voy a comprar a mi hermano No, porque no va a oler igual Por eso es muy difícil regalar una loción Solo que ya le haya gustado Y que te diga esto Así es A eso vamos con el siguiente punto Siempre hay que tener un aroma tuyo Es decir, una loción Que sea la que te guste, como hueles Como venir, como, como Si hueles chido Pues cuando te lo dicen Cuando te lo dicen Oye, que rico hueles Hola, que gusto Ven tú Ay, que rico hueles Ay, muchas gracias Ay, ya, ya Hasta me agarró la guía Es muy importante que hagas como del aroma tu firma Ahora, varios tips Como decíamos Los aromas de invierno y de verano Hay que tener una loción Que sea como tu marca en invierno Y tu marca en verano Para invierno hay que ser, ¿qué? Olores madera Madera El aroma madera Algunas personas pueden sentirse Si tú eres alguien que viste muy clásico O que eres muy formal Te puede a lo mejor avejentar un poquito Porque es un aroma que dice mucha gente Es un aroma de viejito Pero si eres tú muy fresco y juvenil Pues un aroma de madera en invierno Te irá perfecto Y te va, te va, bueno Va a suler increíble En verano El olor es el cítrico El aroma con madera Cuando estamos en verano Normalmente sudamos mucho Entonces ahí el pH se levanta muchísimo Y los aromas de madera pueden Me provocar conflicto tu mirada Porque el aroma de madera Si lo usamos en verano Normalmente en verano sudamos mucho más Y el pH se levanta muchísimo Entonces puede llegar Imagínate que el aroma de madera es muy fuerte Entonces el aroma de sudor es muy fuerte Se combina Y es una cosa muy fea Es una cosa que no te va a gustar No El aroma a cítrico por eso se recomienda Porque es muy suave Es mucho más fresco Tiene esta onda como del verano Al final de cuentas es una limonada De hecho las lociones refrescantes son cítricas Totalmente Para que te las pongas Te refresque Oye pero también algo muy importante Que no deben de hacer Ni hombres ni mujeres Cuando tienen una loción Es dejarla en el coche O en los rayos del sol Porque la verdad O sea compras tu kit Que viene la grande Y la chiquita Pero la chiquita pues de bolsillo No es de guantera Entonces no la vas a poner en la guantera Porque cuando la sacas Ya no va a oler a lo que olía O sea va a oler a puro alcohol Exacto Y huele muy mal Y te lo pones Y ya no es lo mismo Cuida Cuida de que donde la pongas En tu recámara No esté cerca de una ventana O que tú veas Que a cualquier hora del día Le empieza a pegar el sol Porque a lo mejor Tú te sabes en la mañana A la vez en la noche Y no te das cuenta Que a las seis de la tarde Está con todo el sol En tu loción Y la verdad es que no están muy No están muy baratas Pero si la pones en el refri Toda más no Exacto Es otro tip Si la pones Si la pones en el refri Te va a durar más Digo Suena raro Imagínate que te va hablando Así el refri Y tus mil lociones ¿Qué onda? A de verano la divierta Talcónica ya está muy grave Talcónica ya está muy mal Este no Y suena raro Y amor se ve raro Pero realmente es cierto De verdad Si pones tu loción En el refri Va a durar mucho más El aroma durante el día Porque es luego Los problemas que tenemos Con algunos aromas Que no duran mucho Cuando lo metes en el refri Podemos extender Muchísimas horas más De verdad Todo el día Vas a tener el aroma Y no vas a necesitar De aplicar Bueno en mujeres sirve Me imagino que en hombres también Cuando te lo aplicas Después de bañarte Que los poros están abiertos Totalmente Absorbe Total ¿Cómo? Absorbe 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 También hay muchas lociones Para afeitar O para el cuerpo Cremas para hombres Que tienen aroma Hay que cuidar Que sea el mismo Porque si venden Tanto para afeitar Como para el cuerpo Que es el mismo Porque luego se pone en uno Y lo abrazas Y huelen aquí diferente Y luego huelen acá diferente No, no, no Es una cosa Es una mezcla Parece tienda de perfumes Fíjate que sí Parece zona de perfumería ¿No? Hay lociones para bañarse O jabones Que tienen aroma Hay que utilizar unos Que no tengan aroma Al final de cuentas La función del perfume Es potencializar O unirse A tu pH Y hacer una mezcla Entonces por eso es muy importante Oler a limpio Porque tú dices Porque hay que bañarse Para quitar todos esos aromas El pH queda limpiecito Y ahora sí Viene la loción Y juntos Hacen un gran equipo Así Tienen que estar puntos Que estén al aire ¿Sí? O sea, si te la pones En un lugar Donde hay ropa Pues tendrás que tener guarado ¿Por qué no que le va del aire? ¿Nunca va a respirar eso? No, 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 no va a respirar eso ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue eso? Fue padrísimo Sí O sea, no, 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 no te, 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 te llene, ¿no? Pleno Pleno Plenitud Me conquistaste conquistaste. ¿Por qué también? Porque cubriremos todo el cuerpo y pues es el punto que te huela todo. Todo el cuerpo. Todo, todo. Muy bien. Los puntos clave para poner loción son número uno, los costados del cuello. Número dos, las muñecas. Las muñecas, a ver, ¿tú dónde te aplicas? ¿Te aplicas a las muñecas? Sí, así. No, ahí no, fíjate. ¿Por qué? Hay que hacerle así, ahí te va. Si nosotros hacemos así, y hacemos esto, lo que hacemos es que la goma se va más débil porque lo estás frotando y eso genera fricción y en la loción eso no está bien. Entonces, ¿cómo hay que hacerle? Hacemos esto y hacer así. Que se absorba, que se absorba. Para poder hacer así. Para poder hacer así, pero si no, y que se absorba en la otra. Pues podría hacer así, así, así. Número tres, la espalda. Cuatro, los codos. Los codos. ¿De verdad? ¿Por qué los codos? ¡Eh, eh, eh! Uno nunca sabe cuánto alguien va a meter a ti. ¿No? Oye, ¿cuál es? ¿Me pasas en la pluma? Oye, ¿para dónde está? ¿Para allá? ¿El de para allá? ¿Para qué bueno? Ay, pues qué maravilla, qué ilusión. Los codos. De verdad, por más raro me parece, ¿no? Sí funciona. De verdad, o sea, sí. No, no, nada más lo aplicas y ya, de verdad, con eso tienes. El punto es que, al final de cuentas, como son lugares, cuando traes manga corta, son lugares donde está aire libre, y eso es positivo. Pasa por ahí el airecito. Exacto, entonces se llena todo el cuerpo de la ilusión. Punto número cinco, detrás de las orejas. Punto número seis, el pecho. Punto número siete, las piernas. Eso normalmente lo aplican las mujeres cuando usan falda. Dicen, ponen en las piernas y ponen un poquito de ilusión. En nosotros, los hombres, bueno, cuando traigas un short, o cuando usas falda, digo, también uno nunca sabe, cuando traigas las piernas descubiertas, sí, aplicar un poquito de aroma. De todos estos puntos que te di, son puntos donde tú puedes colocarte la ilusión. Pero solamente vamos a elegir tres de ellos. Por ejemplo, las muñecas, los costados del cuello y el pecho. Otro error que cometemos mucho los hombres cuando nos aplicamos aroma es que queremos que nosotros lo olamos. O sea, queremos... Ay, sí, huelo, todavía huelo, sí. Cuando lo hueles, cuando tú estás oliendo tu aroma todo el tiempo, es, sí, es que te pusiste demasiado. Muy bien, muchísimas gracias por haber estado en el video. Pues muchas gracias, Pau, de verdad. Me la pasamos muy padre. Recuerda seguirme en todas las redes sociales. Estoy en Twitter como arroba Andrés Diosdado, en Facebook como Andrés Diosdado. También. Y en Instagram como arroba Andrés Diosdado. Las redes sociales de Pau y Rina Jiménez, ¿cuáles son? En todas. Arroba Pauhiru. ¿Cómo fue? En todas. En todas. ¿Qué felicidad? ¿Todas? ¿En todas? Oye, tu codo huele muy bien. Te espero el próximo martes. Ya sabes que el gran martes tuvimos un video nuevo con contenido de estilo moda para hombres. Así que suscríbete, por favor, para que te lleguen las actualizaciones de estos videos. Dale like si te gustó y compártelo con tus amigos, lo cual será muy importante porque ellos también van a ver muy bien, todos van a ser los ligadores, pues van a ser conocidos como el grupo de los papi chulos de tu ciudad. Y que te pongan abajo que quieren ver. Andale, me gusta, me gusta. Abajo pueden comentar qué otras dudas tienen para empezar a hacer videos resolviéndoles esas preguntas. Mi nombre es Andrés Diosdado. Yo soy Pauvina Jiménez. Y yo te espero el próximo martes con un nuevo video, así que suscríbete, por favor. Nos vemos. Bye. Y recuerda, Smart is the new sexy. ¿Qué? ¿Qué? ¿Te muestras de mis dedos checos? ¿Sí? Güey, ya lo hacían la cosa. No sé cómo hubiera hecho eco. ¿Por qué estás de los checos? En lugar de hacerle así los dos para vos. Es que para mí esto es el hecho. ¡A ver qué va a la bomba! ¡A ver qué va a la bomba!